¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! ¡Soy DJ Prito y estamos en una noticia de ultimísima hora! Y es que los dataminers, atentos todos, encuentran el modo competitivo de Apex Legends. Los dataminers encuentran referencias a este posible modo competitivo entre los archivos del juego. Apex Legends incluye líneas de código que indican que están relacionadas con este modo competitivo por ahora no anunciado por EA y Respawn. Recordemos que Apex Legends, un shooter tipo Battle Royale gratis, donde los personajes legendarios tienen habilidades y forman equipos para jugar un Battle Royale típico. Muy chulo, de verdad, un juego increíble y la verdad ahora se descubre gracias a su código donde hay un modo competitivo que va a llegar en los próximos semanas, meses podríamos decir. Y que seguro que encanta a los fans. Lo que está claro es que EA y Respawn lo tienen todo muy bien planeado para seguir dando vida a este Battle Royale, que ahora mismo es número uno en todos los servicios de streaming y cada vez más descargado, increíble. Y ahora ahora que viniera alguien que destronara a Fortnite, ¿no? Gracias a todos por estar ahí y nos vemos en la siguiente, hasta la próxima. ¡Chao! Y recordad, si podéis contribuir a que este canal siga adelante, podéis haceros miembros del canal. Dispondréis de ventajas exclusivas y muchísimo más. Dispondréis de ventajas exclusivas.